Cuando falta menos de un mes para que inicie el nuevo periodo escolar en la sierra y Amazonía, existen temas pendientes como el pago a docentes en los próximos meses. Montserrat Crimer, ministra de Educación, indicó que pese a la pandemia se cuenta con los recursos necesarios para cubrir los salarios, sabiendo que aún existen pagos pendientes. Debo decir que a pesar de la falta de puntualidad, todos los meses se han cancelado a los docentes. Por supuesto está programado, está programado este rubro, es indispensable. Por la situación actual, gran parte de los profesores darán sus clases desde casa. Según la titular del ramo con el apoyo de universidades, se capacitó a los docentes para que cumplan su rol, hoy de manera virtual. Más de 180 mil docentes, lo que quiere decir cupos, han sido utilizados. Estos cursos precisamente están dirigidos al manejo de ambientes de aprendizaje virtuales, a cómo dar y recibir apoyo emocional y cómo implementar nuevas metodologías y currículos, modelos pedagógicos en estas circunstancias y en estos nuevos escenarios. Además, a un porcentaje de ellos, la cartera de Estado entregó dispositivos móviles y materiales de apoyo para el año lectivo 2020-2021. Lo propio se hará con los estudiantes de las zonas rurales, como la entrega de tablets. Trabajando con CNT, estamos ubicando puntos de conexión y de acceso a los Wi-Fi en las escuelas rurales y, por otro lado, empezamos ya un programa de entrega de dispositivos. Pero el énfasis es la zona rural a los bachilleres de primer año, precisamente para que durante todo el bachillerato puedan tener interacción con sus docentes. Temas que podrían concretarse hasta noviembre, señaló Krimer.